¡Ay, del chiquirritín, chiquirriquitín, chiquirriquitín, metidito entre paja! ¡Ay, del chiquirritín, chiquirriquitín, queridito del alma! Por debajo del arco, del portalico, se descubre a María, José y al niño. ¡Ay, del chiquirritín, chiquirriquitín, chiquirriquitín, metidito entre paja! ¡Ay, del chiquirritín, chiquirriquitín, queridito del alma! ¡Ay, del chiquirritín, chiquirriquitín, chiquirriquitín, metidito entre paja! ¡Ay, del chiquirritín, chiquirriquitín, queridito del alma! ¡Ay, del chiquirritín, chiquirriquitín, chiquirriquitín, metidito entre paja! ¡Ay, del chiquirritín, chiquirriquitín, queridito del alma! Por debajo del arco, del portalico, se descubre a María, José y al niño. ¡Ay, del chiquirritín, chiquirriquitín, chiquirriquitín, metidito entre paja! ¡Ay, del chiquirritín, chiquirriquitín, queridito del alma! ¡Ay, del chiquirritín, chiquirritín, chiquirriquitín, metidito del alma! Por debajo del arco, del portalico, se descubre a María, José y al niño. ¡Ay, del chiquirritín, chiquirriquitín, chiquirriquitín, metidito entre paja! ¡Ay, del chiquirritín, chiquirriquitín, queridito del alma! ¡Ay, del chiquirritín, chiquirritín, metidito del alma!